Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues estamos en un nuevo vídeo, pues vamos a aprender un tema bastante interesante que básicamente es cuánto se gana en un canal de música. Mi canal principalmente es de tecnología pero he hecho algunas pruebas con algunos vídeos de música, así que os puedo hacer una idea. Primero haremos mis vídeos de música para que os hagáis una idea general de cuánto se gana y luego si queréis podemos mirar y ojear canales de música pues de otros tipos de canales, por ejemplo el de Despacito, de Reggaetón, o yo que sé, de Metal, de Trap, lo que vosotros queráis, ¿vale? Decidme en los comentarios cuál queréis que analice y ya está, poniendo de ejemplo un canal, uno cualquiera, uno que me gusta a mí, pero si queréis que analicemos alguno también está bastante bien y puede ser cualquier tipo de canal, ¿vale? Así que vamos a ver cuánto se gana por cada mil visitas principalmente pero también lo miraremos cada un millón de visitas, cada cien millones, ¿vale? Así que empecemos. Pues mira, si vamos a YouTube Studio, en un canal monetizado, yo tengo una, bueno, mi RPM actualmente que es de tecnología generalmente, yo con la música no es lo que realmente dibujo antes con tecnología pero puedo hacerme una idea con esto, con el RPM, que es la ganancia por cada mil visitas que sería 72 céntimos por cada mil visitas, por así decirlo, ¿no? Pero en un canal de música, ¿cuánto sería? Porque en verdad los vídeos con mayores ingresos son cosas de tecnología, ¿no? En este caso. Entonces, pues vamos a mirarlo. Vamos a ir aquí. Y uno de mis vídeos de música que me gustaría enseñaros es, creo que, ¿cómo se llama? FMA, creo, si no me equivoco. Sí, es este. Siete pecados capitales. Pues vamos a ver cuánto he ganado, que pone que es muy poco dinero, 726 visitas, pero se puede también incluso calcular con un millón de visitas, que vais a ver. Bueno, la canción es esta. Es esta la canción. Que no es muy, tampoco es perfecta, o sea, yo no soy un músico, pero me hizo ilusión hacer una canción dedicada a FMA. Y me transformo con los poderes de FMA, ¿no? Entonces, los ingresos, en este caso, pues el RPM es de 32 céntimos, en este caso, ¿vale? También tengo otro vídeo, en este caso, que, bueno, estos son, bueno, pues ese es el RPM. Tengo otro vídeo, si no me equivoco, que es también de música, que si pones aquí videoclips, creo, si no me equivoco. Videoclips, creo, si no me equivoco. Aquí hay videoclips y canciones. También, como podéis ver, tengo, bueno, son canciones que tengo. Y aquí también los ingresos, pues esos, 17 céntimos, o sea, no se llega a un euro con las canciones. ¿Y por qué? Porque realmente las canciones son, o sea, que lo que realmente ganaría por cada mil visitas sería aproximadamente entre un euro y quince céntimos. ¿Vale? Más o menos. También que hay que tener en cuenta que mi retención de audiencia, ¿sabes? Creo que la interacción se veía aquí. Pues es porcentaje medio vista de un 43%, o sea, 25 segundos, que equivaldría, pues, pues a un, pues eso, a un, entre un 20 y un 30%. Pues siempre hago canciones de un minuto, ¿no? Entonces, vamos a dar aquí ingresos. Y cómo se podría saber cuánto gano, porque esto es en mil visitas, cuánto ganaría. Pero como he llegado a mil visitas es 23 céntimos. Pero si es RPM de 32 céntimos, lo único que tendría que hacer en este caso, para saber cuánto ganaría con un millón de visitas, y si esta es la ganancia de 32 céntimos por el RPM, lo único que tendría que hacer es ir a Paint. Bueno, Paint. Yo lo hago así, así que hacemos esto, y pondríamos, vale, por mil visitas es 32 céntimos, ¿no? Luego, por un millón de visitas, no lo sabemos. Entonces, por mil visitas sería esto. Entonces, tendríamos que hacer una regla de tres. Y un millón sería esto. Sería así. Pues por un millón de visitas habría que calcularlo, ¿no? Entonces vamos a ir aquí a calculadora, o de forma hacker hacemos aquí calc. Y en este caso, pues lo que tendríamos que hacer de cálculo, para saber cuánto ganaríamos, es un RPM. Primero multiplicarlo, y luego dividirlo, ¿vale? O sea, primero multiplicarlo, y luego dividirlo de segundo paso, ¿vale? Entonces, lo que habríamos que hacer es, primero, lo que haríamos es 0,32 por un millón, por un millón, perfecto, entre mil. Y nos daría 320 euros. Pero claro, esto es en un millón en un vídeo. Si fuese, por ejemplo, esto, pues si esto es un millón de visitas y lo multiplicas por si un millón es un millón, pues si le pusieses, si lo multiplicases ese millón por cien, serían mil millones, ¿no? Entonces, si multiplicas por cien, una canción rollo como despacito, una canción rollo, ¿sabes? Pues ganaría 32 millones. Ah, y 32 mil, 32 mil euros. Y si vamos a Social Blade, Social Blade, si ponemos un cantante, por ejemplo, YouTube Stats, buscamos en Social Blade aquí, ponemos, o también podemos buscarlo directamente aquí, también puede ser en el móvil, ponemos, pues por ejemplo, a mí un cantante que me gusta mucho, ahora actualmente que escucho mucho, es Cobasolo, ¿no? Que este tiene un montón de visitas. Pues aquí te pone, mira, os lo enseño, las ganancias que ganaría entre unas 1000 y 25K, entre 1000 euros y 25.000 euros, más o menos. Y anuales también te lo pone. Y luego también te pone rollo, pues eso, las visitas que tiene en el vídeo, que tiene suscriptores, que el 1 del 17, que no está nada mal. Total vídeo, o sea, reproducciones de vídeo en los últimos 30 días, 6,86 mil euros. O sea, y si en esto hemos ganado, o sea, 6,86 millones. O sea, a mí no me gusta verlo desde aquí. Yo lo miro desde YouTube, pero bueno, está bastante interesante. Entre, bueno, 32.000, pues sí, está aproximado, más o menos, ganancias mensuales. Entonces, aunque aquí pone 25.000, visitas de ganancias mensuales, pero yo creo que habrá ganado más, no sé. Igualmente yo, por ejemplo, aquí me pone, aquí yo de ganancias del canal, lo que tengo, lo que tengo de ganancias es, pues esto, en, bueno, en ingresos, por ejemplo. Tengo aquí, bueno, en diciembre, ¿no? Que es el último, la última ganancia, 152 euros. Pues si me ponéis, Claire, Tech y Lord Lux, Tátaro. En este caso, aquí me pone, rollo que de ganancias tengo, ganancias entre 37 euros y 594. Y más o menos es, es, es bastante aproximado. Es, claramente te sale una mitad, a no ser que tenga, y porque te pone un rango y no te pone todo. Porque realmente es un cálculo porcentual, porque hay veces que hay miembros, hay veces que hay desmonetización de anuncios, hay veces que ganas mucho en un vídeo. Entonces te hacen un cálculo aproximado, ¿no? Y está bastante bien la herramienta esta. Pues no mucha cosa más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. ¡Gracias!